¡Ey! ¿Qué pasa, peña? Estamos de vuelta en... ¡De las Tofas! Parte 2. Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, que lo dejamos aquí. Sí, eso es... Me ha cargado el punto de control un poco más atrás. Entonces, están cianóticos, significa que han muerto por frío. ¿Pero a los infectados les afecta el frío? Porque no me tiene mucha pinta. Bueno, no, de verdad. En teoría debería afectarles el frío, hostia. Aquí hay un montón de gente. Pero no me han enseñado a usar el modo escucha todavía. O sí me han enseñado, pero yo estoy pensando en que no. ¡Hostia! Vale, las típicas zonas de... ¡Cucu! Aquí hay algo. ¡Joder, qué puto susto! Ah, vale. Que... ¿Ah, tengo que mantener pulso? No entiendo una mierda lo que hay que hacer. Sí que mantener pulsado, darle múltiples veces... Bueno, yo lo he mantenido pulsado y perdón que se ha quitado. Hay mucha gente congelada muerta. Y eso me hace pensar... ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! Pulsa repetidamente para... Escupar de un forcejeo. ¡Que le estoy dando, coño! Te cero el mando de batería, ¿no? ¡Joder! ¡Puto susto! ¡Me cago en la mierda! ¡Abi, levántate! ¡Escabullirse, L1! ¡Vale! ¡Pulsa cuadrada para atacar cuerpo a cuerpo! ¡Vale! ¡Coño! ¡Dale! ¡Joder, qué fuerza tiene! ¡Me cago en la puta! ¡Hostia, estoy viendo a otro! ¡Uh! ¡Vale, no! ¡Vamos a intentar! ¡No! ¡Vale! ¡Mierda! ¡Coño! ¡Ay! ¡Ah, joder! ¡A ver! Que me han cambiado aquí el combate cuerpo a cuerpo y ya me... ¿Alguno más? No, no sé cuánta vida me queda, la verdad. He visto bajar, pero no sé cuánto me queda ni cuánto ha bajado. ¡Uf! Eso va a ser un problema, el L y el R. Yo no sé en cambio de posicionamiento. Pero bueno, vamos a continuar. Vale, el escabullo ese está bastante guay. ¿Puedo...? No me da que haya nadie. Pero sí, hostia. Bueno, por mierda, por ahí viene alguien. Vale, entonces. ¡Escabullo ese! ¡Y cuerno, gorro! Vale, vale, vale. Eso va a ser más útil de lo que yo creía. ¡Ay, coño! ¡Tomba! ¿Con qué le he metido? ¡Hostia! ¿Y tú? ¿De dónde sales? ¡Ahí! ¡Uh! ¡Vale! ¡What! Si él y te la clavas hasta la garganta, a mí te... ¿En serio? Hacia arriba. R2 para curar. ¡Ah, vale! ¡Que es a la inversa! ¡Hostia! Acabo de ver cómo el icono cambiaba. Que va a la inversa. ¡Joder! Eso es un problema. Vale. Acaban de dejarme ya... ¿Qué no ves? Si no hay nadie, ¿no? O si hay alguien. Bueno, al parecer ya vamos bien. Venga. Esquivar y pegar. Vale. ¿Me quito mi vida al pegar? ¿O simplemente eso era algo que tenía que suceder para que me enseñe en el botiguín? Porque esto es nuevo. Esto no ha estado antes. Haz clic R3. Sí, eso es lo que ya sabía yo. Porque aquí no hay nadie. Perfecto. ¿Por qué estoy viendo cosas que brillan? O que me han parecido que brillaban al menos. Sí, me han parecido que brillan porque no hay nada aquí brillante. Entonces ahora puedo... No, no. Esta no tiene menú de creación ni menú de nada. Simplemente... A partir de que tengo las mismas cosas. Pero no... No me deja coger nada. Y eso es un problema. Porque la gracia de esto está en que pueda yo hacer mis cosas. Pues el autopuntado sí que funciona bastante. Por lo menos ahí me... Pulso el rodado para recargar. Es cierto. Cuando no estoy apuntando puedo recargar. ¿Cómo salgo aquí? Estoy viendo un montón de cables. Así que la solución es obvia. Por aquí... ¡Oh! ¿Salen así ahora? O sea que ahora salen así. Como puntos brillantes en el mapa. ¡Hombre! Si la han mejorado con respecto al anterior juego. Que a veces no te salía lo que estabas mirando. Pues es una ventaja. Pero sí. Prefiero un poco que me sirva la silueta. Porque si por lo menos se aprecian donde apunta. Igual porque estoy muy lejos. Puede que sea porque estoy muy lejos. Vale. Mantén... Círculo es verdad. Lo que nos habían dicho. Para tirarme al suelo. ¿Puedo escuchar igualmente? Vale. Puedo escuchar. Vale. Si también estando en el suelo puedo escuchar. No me... Totalmente. Menos mal que te has dado cuenta tú solita. De que es una mala idea. Hostia. Me la apunta ahí. Hola. O sea que se me van a arrastrar. Hijos de puta. Esta mecánica no... Ah. Era esto. Tenía que haber mirado. A ver si se lo podía ver mejor. En el modo ese. Venga. En el próximo que nos encontramos lo miro. Porque solamente van a ser como puntos. Pues un poco jodido. Realmente no veo nada. Así que vamos a continuar. Bueno. Vamos con el autopuntado. Este sabes un poco donde te vienen los... Los enemigos. ¿Y esto? ¿Qué puede pasar? ¡Oh! Cositas. Dame. ¿A qué es esto? Eh. Ler. Alguien quiere que lea esto. Me llamo Seth. Soy de San Francisco. Intento llegar a Jackson con mis dos hijos. ¿Seth no era el que nos habían hablado? Hemos perdido el coche. Las rújulas y las armas. Nos soltaron a las fuerzas... A las afueras de Reno. Mi mujer y mi hijo mayor murieron. Estoy intentando seguir los mapas. Pero el nivel no nos deja seguir la carretera. Quería escapar a que... Quería esperar a que pasaran estas tormentas. Pero mis hijos están muriendo de hambre. Llevo una semana sin ver ni una ardilla. No puedo quedarme de brazos cruzando viendo cómo se consumen. Vamos hacia el noreste. He oído algo que parecían disparos por ahí. Al otro lado de los riscos. Con suerte encontramos gente. Espero que sean amistosos. Por favor. Si lees esto, ven a buscarnos. Creo que es miércoles. Que Dios te bendiga. Hombre. Me de saber en qué día de la semana estamos. Porque ya... Difícilmente podrán saber lo que son los días de la semana, ¿no? O no sé que los hayan vuelto... Bueno, supongo que habrá... Claro, yo no sé... Yo aquí no soy un experto en esto. Pero supongo que habrá alguna forma de calcular el día de la semana. Teniendo en cuenta, yo qué sé... Posición del sol, posición de los buques, esto. O un butiquín. Eso, posición de la luna, posición del sol, alguna cosa así. Hostia puta, la tele hay 4K, ¿eh? Yo hago la puta y la televisión 4K. Son los... Hay cosas por aquí que parecen como coleccionables, pero no son coleccionables. Dios mío, me estoy volviendo un poco loco con la cámara. Con la cámara y el movimiento. Me parecen un poco raros. Venga, saldamos por aquí. Venga. Por la puerta no podía entrar, ¿no? No. Vale. Vale, pues vamos por ahí. Hemos conseguido una bala. La que hemos... Uy. Vale, si le doy a R1... Espera, R1 es el de disparar, ¿verdad? No. R1 es el de... R1 es este, pero si le doy una vez, sale eso. Es el de este. Vale, no entiendo cómo funciona ese menú. ¿Cuál es la explicación? Igual cuando tenga otro arma me los dirán... ¡Mierda! Estaba pensando ahora mismo sobre la rima lo de... Que te la clava la gante esta. No te acerques a B o te... O te parte el gaznate. Joder, estamos... Hay imaginativos con las rimas, ¿eh? No te acerques a B o te parte el gaznate. Te rompe el gaznate. O sea, hay que mejorar. Hay que trabajar en esa. No me salió tan natural como la de él. Y la de él salió muy en natural. Pues paso por aquí. Ahí estamos. Hostia. Vale. Hubo un tío de estos. Mantén R1 para escuchar. Eh... Mantente en posición agachada para acercarte ciclosamente los enemigos y pulsa triángulo para agarrarlos. Vale. Lo que ya sabíamos... Ahora gira el personaje cuando gira la cámara. Eso pasaba en... No, eso no pasaba en el primero. Hostia, pues eso puso un problema, ¿eh? Lo que pasa es que yo veo ahí la silueta, pero no... ¡Oh, qué mal! Lo han cambiado. No me mola. Agarrar... Y... Baja ciclos, o sea, vale. Joder, de baja ciclos a estrangular hay un... Esto, ¿eh? O sea, pero sigue siendo triángulo. O sea, cuadrado. Bueno, triángulo primero y después cuadrado. Vale. Vale. No veo nada por aquí. Escucha, nada. El que hayan cambiado el modo escucha no me gusta nada. Me gustaba el del primero. Sí, sí, así de... A ver, es que el del primero se veía claramente la silueta. Hostia. Pues que no, 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 no estaba escuchando. Mira, ahí parece que... Es que en serio, esto es muy poco intuitivo. En el primero, por lo menos, te salía de hacer de mirar la silueta y todo. ¡Oh! ¡Muere! No sé cuándo tengo... Claro, no es automático, pero este parece que tarda un poco en salir. Supongo que si le doy automáticamente y llames el comando, no tengo que esperar. Voy a decir, espera que todavía sigue moviéndose. Vale, no tengo ningún ladrillo ni nada. Vale, el tipo se ha marchado. Si bien estoy... Mira, ¿ves? Ahora no se ve mejor, pero antes no se ve tan bien. Ese es mi problema, que si no se ve... A ver, perdón. Esa silueta sí que tenía más pinta de silueta, pero en serio. ¡Uy! ¡Uf, tío! Me vio. ¿No me vio? Es que vi las balas y dije, uy, mira balas. Y cuando me di cuenta de que estaba aquí, fue la de... ¡Oh, mierda! Vale. Agarrar. Parece que he tenido un poco más de distancia ahí, ¿no? Vale. Ya está. Claro. Sí, a los zombies les han hecho un poco... Más, eh... Zombi... Les han hecho más zombies que infectados o como estaban antes. Pero bueno. Supongo que... Al final se habrán decantado un poco por el tema zombies más que infectados. Me gusta más el tema de infectados ahí con los chasqueadores y los normales. ¡Uh! Vamos a tope de vida. Vamos a tope de vida. Y... Por aquí... ¡Ay! ¡Olejo! ¡Hostia! Yo sé por qué no he dormido nada esta noche. Bueno, me voy muy poquito. Vale. Y por aquí está todo comprobado. Venga, vamos para allá. ¿Para qué puedo trepar o algo? ¿No? Sí, yo también. Pero eso suele ser mi día a día. Hombre, hay una valla. Y la versión me impide saltar esta valla. ¡Joder! Puta agilidad que tienes, ¿eh? Enséñame a hacer eso. ¡Oh, vale! Eso que había aparecido en pantalla creo que era el detector. ¡Vale! Mola. Hay dos enemigos. Por ahí hay otro. Pero no lo marca. Por ahí hay otro. Venga. ¿De dónde vamos contra infectados? Creo que en el primer juego ya me sacaron un chasqueador al principio de la partida, creo. Pero supongo que querrán reservárselos un poco para... Joder, es que digo, han pasado siete años desde el anterior juego. Así que es lo que yo creo que hay un poco reinventado todo, literalmente. Vale, hostia. Veo ahí tres. ¡Uf! ¡Uf! Lo veo y no... No me gusta... ¿Cómo está yendo esto, eh? Vale. Vale, creo que ese no me ve. Mierda. Si vuelves, sí que no puedo hacerlo. Aléjate. Eso es tú. Aléjate. A tu compañero. Bueno, sí que son sus compañeros. Que los tríos no se atacan, pero ¿por qué nunca se llegan a atacar? Vale. Ajá. Vamos a juntarnos por aquí. Vale, no. Se está yendo bastante lejos. La verdad es que podemos ir por aquí. Vale, el tipo está... El tipo no sé qué está viendo. Se está moviendo muy erráticamente y no me gusta. Vale, pero aquí está volviendo. ¡Dios! ¡Me pone muy nervioso esos movimientos! Porque se mueve tan putamente errático que es la de... ¿Qué coño estás haciendo con tu vida? Bueno, te he metido. Si el problema está en que se contagie por mordiscos, igual el ponerle tu brazo delante de su boca... Como que igual no es la mejor idea. Que entiendo que quiere hacerlo en el cuello, pero es la de... Te puede morder. Y supuestamente el peligro está bien que te muerda, ¿no? ¡Uh, mira! Una bala. ¿Hay alguna más? No. ¿Sí? ¿Por aquí ya me han dejado alguna bala? Es una carretera por aquí. ¡Uh, dos caminos! Vamos por aquí. ¡Hostia! Ah, vale, no. Era la nieve. Empecé a ver todo blanco por detrás. Digo, no me estoy jodiendo que me están siguiendo. Aquí tengo que huir. Voy a decir perseguir. Cojonudo. No parece que haya nada. Venga, vamos a avanzar. No debería avanzar corriendo. Pero ya sabes. ¡Uh! Huellas. ¡Oh! O sea que a Ili ha pasado por aquí. Bien. Voy a tener que hacer un corte en cuanto me dejen... Vale, ahí está. Eh... Un momentito. Vale. Estamos de vuelta. Mira ese agua, ese es hermoso. Nunca dejaré de sorprenderme por lo... ¡Oh! Es que mirad el detalle ahí del hielo rompiéndose. Nunca me dejaré de sorprender por el... Por todo el detalle que tiene el juego. Se nota que lo han hecho con mucho mimo. Se nota muchísimo que lo han hecho con mucho mimo. Vale. Entonces... Por aquí. Bueno, pues a partir de aquí ya me puedo mover yo. ¿Sí? Vale. Venga, pues vamos. ¿Puedo...? ¿No? No puedo moverme. ¿Puedo hacer que el cabello salte porque sí? ¿No? Vale. No lo sé. Supongo que no nos salía. Tú nunca has hablado de Kat conmigo. Bueno. Es que no hay mucho que decir. Ay. Me daba la impresión de que ella no te caía bien. No me cae ni bien ni mal. La trama del instituto. Un segundito. Esta no es corte. Es que si más me voy a... Vale. Bueno, un papel se acaba de caer. La puerta. Que no... Estaba bien cerrada. Vale. ¿Eli tiene un tatuaje? ¿Eli tiene un tatuaje? ¿En qué momento Eli se ha hecho un tatuaje? ¿O ha mostrado que tenía un tatuaje? Porque... Ah, no sé qué se refiere a lo del... Lo del brazo. Otra, Simmer. Pero Callus molaba. Bueno, Callus no era perfectamente un nombre más bonito, es cierto. Pero por lo menos... Oye. Tenía su encanto. ¿Quieres ver algo al estilo? Vas a ser mejor el caretino. Eso suena muy mal. Espera, espera, espera. Antes de que sigas avanzando. Yo quiero... Ir... Investigar. ¿Qué por aquí? Aquí nada. Todavía no me deja abrir este menú. Esto sí me deja. Esto también. Oh, mira, tenemos la receta del Body King. Pero no tenemos al Poli Trapo. Vale. Oh, todavía no he canjeado los... Los DLCs. Que venían un par de DLCs. No sé lo que es, pero lo miraré. Igual es para el multijugador, porque este juego... Bueno, el original tenía multijugador. Supongo que este también tendrá multijugador. Vale, vamos a... Como ahora podemos ir un poco más tranquilos, porque no tenemos prisa. Voy a ir explorando todo como un cabrón. A ver si encontramos... Eh... Ay, Madrid. Mira. Aquí una taquilla. Oh, balas. Pero no me dejas todavía... De hecho, no me dejas ni... Ah, sí, sí, voy a decir. No me dejas ni escuchar. Oh, mira. Esto es lo que yo quería. Espera. O solo son así con los aliados y con los infectados, solo de otra manera. O es la otra que no... Que no escucha bien. Porque esto es justo lo que yo quería. Lo que salía en el primero. Esto tiene pinta y que se puede quitar y por aquí pasar. Pero bueno. Vale, pues no, no. Bueno, hemos encontrado balas. De que las malas... No ha sido tan malo, pero... ¿Puedes pulsar la X para pasar por todos sitios? No, no me mola, eh. Hombre, la vista está guay. No está mal. Pero seguro que esto es donde tenéis que ir. Sí, están bien. Y los desarrolladores han sacado la polla haciendo esto, ¿cierto? Hay mucha tensión sexual en el ambiente. El drama del instituto. Dina, no sé si es una buena compañía para ti, Eli. Venga, vamos. ¿Puedo ir a alguna cosa? ¿No? Por aquí no hay nada. Espera. Vale, llámame loco. ¿Cómo coño se llega aquí? Ya, es por lo que has pasado. Sí, sí, sí. Oh, mira. ¿Qué es esto? No me he entrado del diario. ¿Qué he hecho? Ah, sí, tengo fuego. La niega ha ganado la partida. Pisa el hielo. Mira cómo me derrito. Mira si me derrito. Vale, no sé si ahora... Creo que a Eli le da un poco la vena a Poeta, pero... No pillo. Lo que iba a decir. Vale, aquí hay un tanque de estos. Aquí hay una verja. Aquí obviamente hay esto. Pero por aquí está un vacío, así que por aquí no puedes pasar. Es obvio. Pero aquí hay una mesita, eso. Unos generadores. Y pared. Aquí no hay ninguna puerta. Esto es una pared. Y más verja. ¿Cómo coño entras por aquí? Creo que... Creo que se han dejado una puerta por poner. Ya dejo de criticar el diseño, pero es que se han dejado ahí una puerta. Por aquí se puede saltar con el caballo, creo. Lo sabía. Lo sabía que iba a pasar por aquí. Hombre, antes de darle cómo está el mundo, puedes llegar hasta los 100. En el mundo, gracias por dejarme pasar, eh. Gracias por dejarme pasar. Se ha metido ya primero en plan de... Yo creo que soy la primera a morir. Vamos a poder trepar por sitios. Por favor. Pero como eso te la estafas por elante. ¡X! ¡No! No me cambies los botones. Que luego son estos momentos claves en los que te jodes. ¿Qué tengo que...? ¿Eh? X. Sube. Vale. ¿Qué cojones? Se ve que te dé como un poco... La cuerda se me rompe y me caigo porque esto es de las tofas y siempre pasan estas cosas de las tofas. Por aquí nada. ¿Dónde coño estamos yendo? Porque supuestamente teníamos que ir para... ¿Eh? Me parece que estoy un icono de estos de interactuar, pero no lo veo ya. Sí se espera por aquí. ¿No? A ver. Ah, la puerta. Joder. Bravo. Bravo. Eh... ¿Por aquí hay alguna cosa? No, vale. Pero si estoy ahí... Yo voy a entrar en la puerta. Vale. Pero aquí tendrá que haber alguna cosa interesante. Vamos con tres... ¿En serio? Supongo que esta pipa era de Eugín. ¡Cojonudo! Por cierto, no tendrás un poco. ¡Eli! Te acabo de perder mucho respeto ahora mismo, Eli. Pero muchísimo más del que crees. Genial. Una cachimba. Ya decía que tus amistades no eran buenas, Eli. Pero es que esto me acaba de... No. Me acaba de arruinar mucho la imagen de Eli. Yo la tenía... A ver. Que no es... Que aquí no somos todos ni puros ni castos. Pero es la de, tío. Drogas no. Y mira que yo he hecho chistes de drogas. Pero es la de, no, tío. Drogas no. O sea, se hacen los chistes, pero drogas no. Y que el hito me drogas me... Me ha sentado mal. Acabo de perder. ¿Dónde tenemos aquí? Dino, oye, en despejado. Dino, oye, no me encuentro un campeón. Otra pone en el hierro. Lo hemos sacado. Nos lo llevamos al campamento. ¿Eh? Nos saltaremos en el hierro de paso. ¿Eh? Despejado. Un despejado en el sótano de... No sé qué. Eliminado. No sé qué. Una cara muerta. Y un corredor de carrera principal. Eliminado. Ven ahí. Yes. Will. Tom y Joel. Despejado. ¿Tom y Joel solo no está aquí un día? Greg. Bueno, no. Dos chistes caderas en la que suena. Nos eliminaremos. Los demás despejado. Venga. Entonces, firmar. Eso es mentira. Ni siquiera hemos mirado nada. ¿Qué hemos mirado exactamente? El... El... El que... ¿Qué nos estamos haciendo? ¿Qué es lo que tengo que mirar exactamente? A... A la torre. Vale. Está un poquito lejos, ¿eh? Está ahí un poquito lejos el puesto. Venga. Pues... Vamos a continuar. Mar. Uy, no, es que... Resulta que llevas la misma ropa que ayer. ¿What? ¿Tú crees que podemos permitirnos poner lavadores? Es que estas conversaciones son muy de modernos. No tiene sentido aquí, en este... No sé. Lo veo raro porque es la de... No debería entrar en esta conversación. Están en mitad del apocalipsis. Pero bueno. No, o sea, Simmers, encima del cabello, ¿no? ¡Vamos, Simmers! Venguemos a Callus. Tío, como... Tío, tiene que un boquete, no sé si... Ha saltado solo, yo lo he dejado muy tarde. Pero bueno, no sé, creo que esta está... Creo que deberíamos morir como tú. A ver, es porque está en el... ¿Eh? Bueno, podríais... A ver, si bien es cierto que no lo jugamos mucho. ¿Eli? ¿Estoy llevando zapatillas de tela en la nieve? Lo de jugársela y está a otro nivel, ¿no? A ver, ¿qué coño pasó? Se partió ahí la casa a la mitad. Venga, vamos para allá. ¡Uh! Pues deberíamos. ¿Puedo bajarme? ¡Oh! Por supuesto que quiero. A ver, igual es que soy un poco tonto, pero... ¡Ah, con la X! ¡Joder! ¡Me cago en la mierda! ¡Esto va a ser difícil! ¡Uh! Mira piezas, para mí. Agarra el cajón. Estaba agarrando el cajón, ¿no? ¡Hostia puta, el detalle! ¿Sí? ¡Qué bueno! A ver, tiene muchísimas animaciones nuevas y cosas. ¡Uh! Ahí está. Lo voy a empujar con el cuerpo. ¿Qué es esto? ¡Oh! Suplementos. Te voy a tener nuevas habilidades. Oh, si me puse a ver aquí arriba, tiene que haber algo. ¡Eh! Tengo sitio. ¡Ven! ¡Yay! Aquí puedo saltar y lo mente, se me olvidaba. Está me estando en la puta chapa, pero no me estoy enterando de nada. Eh, vale, con los suplementos que... Ah, 30 necesito. A ver, 30. Ah, los botiquines más rápidos. También 30. Aumentar la salud. 40 y 60. Ah, vale. Aumentar manuales. Tío, de momento creo que quiero mejorar el modo escucha, así que vamos a ir con eso. ¡Uf! Eso me la va a jugar fuerte, eh. Eh, vale. Pues vamos a buscar en otra casa, a ver qué... ¿Qué hay? ¿Tenéis cine? ¿Tenéis cine? La verdad es que a mí... Hombre. Y ahora sí que es un poco ahí... ¡Oh! ¡Espera! ¡Uy! No, 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 no. Acabo de ver ahí una casa para entrar. Pero... ¿Tenéis cines? ¿En serio? Escondidas. Cojonudo. Tramas de adolescentes. ¡Uh! ¡Uh! Suplementos. ¡Hostias! Hay muchos suplementos para encontrar, eh. ¡Hostias! Hay que ver más de... Que simples botes por ahí. ¡Uh! Munición. No sé cuánta munición puedo llevar. Pero... Eli, llevas la mochila un poco abierta. Se te van a escapar las... ¿Qué es esto? ¿Tesseractor? ¿Qué? ¡Genial! Voy a poder crearme mi propio deck. Tesseractor. ¡Ay! ¡Girar con triángulo! ¡Mierda! Espera. No, no. Cartas. Girar. Nombre real desconocido. Inteligencia 80. Fuerza 60. Afiliación social de los campeones. Y un día no a nadie. ¡Están hablando y no puedo hacer nada! Vale. Pues puesto que... Que no me van a dejar hablar. Porque están hablando constantemente ellas. Supongo que simplemente... Me caeré la puta boca. Y dejaré que ellas... Tengan ahí el juego. Venga. ¡Toma! ¡Toma! Ahí tienes el mando. ¡Hala! ¡Juega! ¿No? ¿Ya que estás hablando por mí? ¿Vale? Venga. ¡Uy! No debería haber hecho eso. Vale. Pues supongo que ya está todo. Vamos a coger el caballo. Y nos marchamos. Y nos marchamos. Eh... Ahora viene a hacer un de que ir. Estaría guay saberlo. Al de aquí. Esta casa... No tiene pinta que se pueda entrar. Venga. Pues vamos para allá. Oh, joder. Al fin. Pero si lo que voy a decir. Yo... Yo él va un poquito al antiguo. Yo... Se nota que le gusta un poco el tema antiguo. Por ahí. ¿No? Espera. ¿Todo esto se puede saltar con el caballo? Caballo, salta. Ahí está. ¡Uy! ¡Sangre! Un venado. Pero está totalmente destripado. ¿Los infectados? Pero los infectados no iban a por alces. Pulsa para equipar un arma larga. Lo que ya sabíamos. Oh, viene como... Para... Pulsa R1 para cambiar de arma rápidamente. Vale. Cuando dice pulsar... ¡Oh! Vale. Joder. Lo acaba de pillar. Vale. ¿Cómo se recarga? Voy recargado. Vale. Vamos a ir con la pistola. Me parece un poco ofusivo que no es la misma pistola que llevaba él y de pequeña. Pero bueno. Supongo que... La otra se jodaría cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¡Hostia, puta! ¡Oh! Pero suelen como en otro sitio. Por aquí. Simplemente porque hay un montón de sangre y porque es la única ventana abierta. Venga. Vamos a parar la linterna. ¡Hostia! Me vieron. ¿No? Ah, no. No me vio. Vale. Pues vamos a ir sigilosamente. Hostia, agua. Pero no se supone que estos no comían. Ahora resulta que sí que comen. ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Que él tiene el cuchillo! Me he averviado. Y Filipe, fíjate que hecho el chiste. O sea, que sí que comen. Y cazan animales. Mira, eh... No te he dado... Yo ya no sé qué pensar, ¿vale? O sea, yo pensé... Es que es eso. Yo pensaba que... No veo por aquí nada. Yo pensaba que no comían. O sea, que simplemente estaban ahí, punto. No. Tengo que mantener... Vale, esto es de mantener pulsado. Pues te lo podían explicar un poquito mejor, eh. ¡Mierda! L2. Chim... Atacar. Hombre, también me podéis haber dejado agarrarle. Pero supongo que esto también es bastante útil. Vale. Atacar a los enemigos aturdidos. Cazó daño considerable. Sí. Lo que pasa es que ahora mismo tengo un problema. Y es que me causa un poco de daño mental tener los botones cambiados. Igual los acabo cambiando, no sé. ¿Cuál? No sé de qué están hablando. Pero creo que están hablando en plan de... De infectados muertos. No sé qué están... Si ese por infectados se le ha matado muchos cuando estábamos en el... En el anterior juego. Así que eso. Por aquí me está en el deseo que no hay nada. O sea, solamente era para enseñarme esa mecánica. Ah, mira. Aquí hay algo. Mira, partes. Estoy encontrando un montón de partes. Así que puede que en esta ocasión sea más fácil mejorar las armas. O que podamos hacer nuevas mejoras o cosas así. Pero sí. ¿Por dónde coño he entrado? ¿Por dónde coño he entrado? Pesad que había entrado por ahí. Ajá. Sí, sí. Pero no, no. Yo quiero saber por dónde coño he entrado yo. Ah, por aquí. Oh, pero se ha cerrado. Mierda. No, pero aquí he entrado yo. Ah, por aquí. Joder. Que no... Ah, que no me deja volver. Cojonudo. La he cagado. Bien. La cagué. Bien. Supongo que es lo lógico. Este es el cajón de antes. Bueno, pues nada. La cagué y yo solito la he cagado. ¿Por dónde me has dicho que había sangre? Por aquí. Venga. Pues supongo que saldremos. ¡Hostia puta! ¿Por la izquierda que vas tú o por la izquierda que tengo que ir yo? Porque yo me he ido al de la derecha. Así que tomalo por culo. Venga. Ahí para ti. Vale. Uh, mira. Munición de esta. Veo que el otro la ha sabido elegir al otro. Uy, ¿qué es eso? ¡Hostia! ¡Hostia! Hola. ¡Finta! ¡Ah, coño! ¡Finta! ¿Qué le he dado? ¿Pero qué le he dado? ¡Me cago en la puta! ¿Qué le he dado a la finta? Igual me estoy equivocando de botón. ¡Ay, coño! ¡Rápido! ¡Toma! ¡Cuchillada! Es muy eficaz. Contra el tipo zombie. Pero que le estaba dando al... Al escabullirme. Igual le estaba dando hacia adelante, puede ser. Vale, me han pillado, pero muy fuerte por... Porque justo me estoy al de oriente de... ¡Oh, mira, algún coleccionable! Y de repente... Ah, no, es una botella. Yo cojonudo. Vale, entonces supongo que ya están todos. Vale, pues vamos a investigar un poco a ver qué hay por aquí. Por aquí hay un poco de... Nada. Está pesante. ¿Esto se va a hacer crecer así? No, no. Son ya de decoración de la tienda. Ahí hay... Nada. ¡Qué guay! Supongo que ahora ya el dinero... Empezarán a reutilizar dinero. Empezarán a utilizar... Otras cosas con modo de dinero. A modo de divisa. Porque ahora que están volviendo a instalar un sistema... Y todo esto y están volviendo a crear la sociedad, por así decirlo... ¿Dónde me ha hecho que le ayude a subir? Por aquí ni nada. ¡Ah, aquí! Vale. Venga, vamos a ello. Las técnicas cooperativas. Nunca nos olvidemos de ellas. Y ahora tira una escalera que ya hago yo el resto. ¿Cómo lo sabes? Vale, triángulo. ¿Cómo lo sabes o cómo lo has visto? Es lo primero, porque no he visto yo por aquí que hay un agujero. Gracias, hermano. Mira, ¿lo ves? No. ¿Dónde está el agujero? ¡Oh, ese agujuer! Pues ya me ha sido difícil verlo. Pues saltamos. Y supongo que aquí volvemos a hacer la misma, ¿no? O sea, podemos... Acercarnos por aquí y... O bueno, podemos ir también por aquí. Misma mierda, ¿no? Como si es capaz de levantar eso, me... Pensaba. O sea, con el frío eso tiene que estar en... Súper... Entumecida no. ¿Cómo es la palabra? No, que tiene que estar atascada. O sea, que es imposible levantarlo a pulso. O sea, tienes que... O bien calentarlo un poco... O que sea... No, ya no sé. Ni con un motor, yo creo, que podrías moverlo. Vale, todo esto ya quedó claro que no podemos ir. Ajá. ¡Yepa! ¡Yipi! Oye, pero podemos... Ajá, se me olvidaba. Que ahora podemos tirarnos por el suelo. Se me olvida que hayan las nuevas mecánicas, tío. Se me olvidan las nuevas mecánicas. Se me olvida todo, en verdad. Pero aquí no pasa nada. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Siempre pasa esto! Eso, tú gasta balas. Sí, pero hace mucho tiempo. Tampoco me ha pasado nada. No, tranquila. Soy inmune. O menos por lo que de momento sabemos es inmune. Porque supongo que en esta edición dará alguna pista más de su inmunidad o algo así. Creo que en el DLC decía algo, pero ya digo. Lo jugaremos igual de cuando acabemos esto. Igual. Porque igual, pues entonces ya el mando de Play 3 ni funciona. Por aquí... No hay nada. Vale. Me sorprende que todavía no me hayan dado ningún material para crearme nada. Me parece hasta un poco ofensivo, eh. Me han dado muchas partes. Pero eso... Me cago en eso que puedo estrapar un poco por dentro. Te siento un poco los huevos. Ajá. Por aquí no parece que haya nada. Y aquí hay... Uh, ahí estoy viendo algo. Y es... Mira, suplementos. Vamos, suplementos. Y una notita. Ahí que nos cuentan. Dice... Señor, les ruego que me perdonen. No era mi intención irla. Lo único que quería de su tienda eran fármacos. Su marido me atacó. ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita no sentía los pies. Necesitaba insulina. La gente no está acaparando todo. ¿Qué otra opción tenía? Espero que os lo haría. Lo siento. Pues hombre, podías haber hablado o haber ido con la niña y decir... Oye, ¿qué es eso? Sí, pero aparte de los medicamentos no hay nada más. Así que volvamos. Sigo un poco atascado. Porque no sé... ¿Qué hace? Por aquí igual había un camino que no he visto. No. ¡Ah! ¿Esto de aquí? No. ¿Puedo trepar por aquí encima? Ah, vale, vale, vale. Joder. ¿Cómo ahora puedes plataformear? ¡Plataformear! Ah, ya está. Joder, el puto plataformeo, ¿eh? Como ahora puedes plataformear, pues es un poco... ¡Yay! ¡Yay! Supongo que si aquí te desalmando vuelve a pasar lo mismo de antes, pero eso... No estoy muy seguro. Eh... ¡Uf! ¿Qué pinta más mala tiene esto? ¡Dentro! ¿Qué hayas encontrado? ¡Oh! ¡Al fin encontramos materiales! No te lo bebas. En verdad estoy bien, ¿no? No necesito vida. Rareta desbloqueada. Botiquín. Vale. Eh... Uno. Claro, antes me venía hasta tres. No sé a cuántos puede llegar, así que... Venga, perfecto. Eh... Sí, pero no hace falta que lo use, ¿no? ¿O sí? Ah, vale, sí, que estoy jodida. Perfecto. Puedes acurarnos. Venga. Espera. ¿Eli? Ahí está. Claro, ellos no saben que Eli no... Que Eli es inmune. Creo. Bueno, Tommy sí lo sabe, así que... Tiene que usar máscara para aparentar. Pero sí, entiendo, entiendo. Oh, ¿sí lo vamos llenas de balas? ¿16 putas balas solo puedes llevar? Bueno. Menos de una pedra. Así que vamos para allá. Recuerda. No quiero tener que pegarte un tiro. Hmm. Qué tierno. Sí. Hay que... Acabo yo teniendo que pegártelo a ti. Estas esporas indican que llevan tiempo aquí. Sí. Habrá infectados en estado avanzado. Chasqueadores. Esta mierda sí indica bastante fuerte que... No lo sé. Estamos encima. Pero menos ten que no veo una mierda. Y con este sistema de que ahora los enemigos son puntos blancos... Es la de no veo exactamente qué es lo que quieren de mí. Si es que... Es que casi me mejoras, eh. Venga, sí. Sin linterna. Págame la linterna, que me está deslumrando. A ver. ¿Hay algún enemigo? No. Claro, como yo tengo una daga infinita... Supongo que no tiene sentido el hecho de que... A ver. Supongo que poder hacer dagas para en caso de que necesite abrir puertas y pedirles eso. Pues voy a tope de munición. Cojonudo. Yo nunca debería haber gastado balas, pero bueno. ¿Qué hice? Oye, Cristian, te he dejado la caja fuerte. La combinación es la fecha en que mi buen chico fue empleado del mes. No lo vendas ni se lo des a nadie. Es por otra espalda, ¿vale? Que te mejores, mira. Vale. Oh, vale, que tengo que introducir yo las fechas. Vale, he hecho algo de empleado del mes. ¿Puedes apagar la... No, sí, apágame la linterna. Vale, vale. Me gusta. Puzzles. Joder, puta munición. Está tope. Vale, voy a seguirme esto aquí un poco linterna. Empleado del mes. Ahora, empleado del mes. O bien... Ahí hay carteles, pero no logro ver. Tiene que haber en algún sitio una imagen o algo del tipo este. Que ponga empleado del mes, que ponga empleado del mes, employee of the month. Y con algún tipo de fecha. Empleado del mes del mercado de Green Place. ¡Oh! ¿Eh? A ver, supongo que por si no sabes inglés. Eh... ¿Hay un perro? Ah, 2013. Pero esto no me ayuda. Empleado del mes. Sí, muy bien. Pero es la fecha de que fue empleado del mes. ¿2013? Ah, que lo pone encima. Pero es que no se ve una puta mierda. Vale, ¿quién es el que...? Joder. Ah, que me llevo la hoja. Cojonudo. Venga, pues lo tenemos aquí. ¿Quién es el que tenía que ser empleado del mes? Combinación del buen chico. Me dijo... Oye, Kristen, te he dejado mandando de la caja fuerte. La combinación es la fecha de que mi buen chico fue empleado del mes. No lo vendas ni se lo vendes a nadie. Es para tu espalda, ¿vale? Que te mejores mina. Eso no me da muchas pistas. Si bien es cierto que hay un retrato que falta... Pone... Marzo 2013. El retrato que falta. Pero es que mi buen chico... ¡Hay un perro! Claro, mi buen chico puede ser el perro. Y pone... Julio 2013. Vale. Tenemos una pista. ¿Vale? Cero... No sé cómo lo... Será la nomenclatura. Cero siete. Y aquí dos mil. O sea, veinte. Me fui mucho. Veinte. Trece. Ahí está. Introducir. ¡Ajá! Resolviendo... Resolviendo... Pugles. Dubi, 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 dubi. Tienes tenso encontrar los ingredientes en pequeñas cantidades. Para fijarlo en un objeto necesitas los ingredientes enteros. Ah... Bueno, no sé si puedes encontrar eso. Pero ahora podemos mejorar... Ahí está. Mejorar la velocidad del movimiento del modo escucha. Tienes amigos de la segunda por ciento de velocidad de movimiento. Ese... Vamos a aprender. ¡Yuhu! Aprendiz. Y ahora esto lo puedo mejorar. ¡Ah! Solo están cinco habilidades. Igual habrá una mejora más. Bueno, pero es lo que hay más ramas de mejora. ¡Oh! Vale, se necesito... Necesito cosas de estas para encontrar más... Bueno, ya me habéis entendido lo que quiero hacer. Vale, pues hemos... Se hemos superado un puzzle. Me siento muy realizado, la verdad. Vale. Por aquí hay alguna... No. O sea, te dice que por aquí voy a ser un chasqueador. Porque me están planteando muy fuerte lo de las esporas y eso. Pero... No veo en ningún momento... Que digan nada. También te digo. Como se ve tan bien... Se me molesta mucho. ¡Estoy muy picado! Pero es que tengo un motivo para picarme con esto. Vale. De hecho, igual después canjeo el DLC. Y miro a ver de qué se trata. Porque pues te da la interés... Bueno, no sé ni lo que es. Simplemente sé que es un DLC, pero no tengo ni puta de qué... De qué viene. Creo que en la página web pone algo de manuales de mejora y no sé qué. Pero ni puta de lo que es. Venga. ¡Hostia! ¡Me cago en la mierda! ¡Siempre! ¡Igual! Me tengo donde he pulsado. ¡Hostia! Lo acabo de ver. ¡Cállate! ¡O le disparas! ¡Pero dis... ¡Te ha costado, eh! Vale. ¡Chasqueadores! ¡Cojonudo! Pero si ya... Mata conseguirlo hecho con la navaja automática. Acércate en silencio para esto. Vale. No sé por qué se sigue estando marcando. Pulso ligeramente para muerte sin ruido. Sí. Entonces tenemos uno por ahí y otro por aquí. Ya sabemos cómo funciona esto. Lo que no sé es si puedo librarme del chasqueador con la navaja. Igual que hacía Joel. No tiene pinta. Teniendo en cuenta que Joel gastaba una daga. Y la navaja... Bueno, no tiene por qué gastarla. Baja se que la usa. Directamente. ¡Hostia! Sí, con lo que grita el bicho no me extrañaría que haya venido el otro. ¿Es necesario que lo agarres así? Bueno, supongo. Ah, no lo veo. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Por allí? No, está muy lejos. ¡Sí, ahí está! ¡Joder! ¡Qué malo es el sistema de modo escucha! En serio. ¡No me gusta nada! ¡Qué malo es el sistema! ¡No se ve una mierda! ¡El primero está mucho mejor! Vale. Encima el tipo está viniendo por aquí. No sé qué coño está haciendo. Salta. Vale. Perfecto. Verás cómo voy a equivocar. Acércate con tranquilidad, con calma. ¡Baja se que lo sabe! También te digo. Eli, qué puta fuerza tiene. Porque para hacer estos bichos debían ser como súper fuertes los sacerdadores. Venga. A la mierda. ¿Qué? No, supongo que ya está. No tengo espacio para munición. Por favor, hazte unas bolsas de munición. Bueno, pero me gusta el detalle ese de que se haya subido así tal... Aunque ahora se haya subido un poco más en plan a lo bruto, sigilosamente y eso. Yo no me fío, o sea, yo no voy así en plan a lo... A lo alto como va esta chica, o sea... Se está viendo por aquí tiene cámara nueva, pero... Lo menos siento que por ahí parece que se puede pasar. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, es lo que estaba intentando, pero no me estabas dejando. Bien, vale. Si no cruzas, vamos a hacer unas cosas. Vale. Vamos a dejar aquí el episodio de hoy. Creo que nos ha quedado un episodio bastante interesante. Y nos vemos en el siguiente capítulo, ya que hemos hecho bastantes cositas. A ver si no gastamos el juego el primer día. Pues lo dicho. O sea, la verdad es que me está gustando mucho. Le estoy teniendo mucho cariño al juego. Aunque, ya digo, estas mierdas del modo, escúchame, me rompen un... Me estoy viendo ahí un enemigo. Me rompe un poco lo que es el alma. Pero bien, así. Vamos allá. Chau, bambinis.